Y para nuestra próxima reunión con amigos, ¿qué tal? Un plato botanero estilo mamalicha. Lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar nuestro queso duro blando con chile mamalicha y lo vamos a cuadricular. De la misma forma vamos a tomar un queso duro blando, pero este va a tener lo rojo, una delicia. Y finalmente también vamos a cuadricular un cubo entero de queso duro blando original. La línea de lácteos mamalicha es espectacular. De aquí vamos a tomar también chorizo mamalicha argentino y salvadoreño y lo vamos a asar y después lo vamos a rebanar. Finalmente vamos a sacar unas lonjas de nuestro dulce de guayaba mamalicha y estamos listos para preparar nuestro plato botanero. Primero vamos a poner nuestro queso, después nuestro chorizo, vamos a poner las lonjas de dulce de guayaba, dulce de tamarindo, un poquito de llambas mamalicha y finalmente tajadas mamalicha. Y de esta manera tenemos un gran plato botanero mamalicha. Recuerda, síguenos en nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor. ¡Gracias!